Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva emisión de Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Quédese con nosotros que ya comenzamos. Y así comienzan nuestros 27 minutos semanales. Juan Mani Torres y Niurca Talancón, les agradecemos la sintonía y hoy estaremos hablando de la historia del fútbol en Zulueta. Una historia niurca de más de 100 años que ha hecho famosa esa pequeña localidad de la provincia de Villaclara, conocida en el ámbito futbolero como la cuna del fútbol en Cuba. Para el zuleteño, quien lo identifica y lo que identifica a Zulueta y al pueblo de Zulueta es el fútbol. Y como decía el compañero ahorita, Zulueta es un pueblo de tradiciones, de parranda y de fútbol. Pero el fútbol es lo que caracteriza a Zulueta y se conoce, no en Cuba. Ya a nivel internacional, se conoce a Zulueta por el fútbol. El fútbol llegó a Zulueta a principios del siglo XX, cuando comerciantes canarios y trabajadores ingleses del ferrocarril se instalaron en la localidad. Los primeros juegos entre canarios e ingleses se desarrollaron en el Parque de los Chivos, mismo espacio donde hoy se encuentra el Monumento al Balón. Los orígenes del fútbol en Zulueta se inician en 1907, con la llegada de canarios españoles y unos ingleses que trabajaron en la línea de Caivarín-Zaza. Fueron los primeros que se lanzaron aquí, al terreno, a jugar fútbol. El terreno de aquí estaba ubicado donde se encuentra el Monumento ahora. Eso era ahí un placer que se llamaba el Parque de los Chivos. Entonces ellos empezaron a jugar en esa plazoleta. Pero la gente pudiente de este pueblo asistieron a esos juegos y a esas prácticas de ellos. Y las mujeres se sintieron ofendidas en el vistuario que ellos usaban. Era un chor que le llegaba casi al tobillo, pero dice que eso era una infamia sobre ella. Y se quejan al alcalde municipal de Zulueta, que en aquello entonces era Carrillo. Entonces el alcalde se reúne aquí en la localidad y construye un estadio aledaño al cementerio de Zulueta. Y se lleva el fútbol por allí. Después de jugar durante casi una década de forma desorganizada, en 1918 surge el primer equipo de fútbol de la localidad, el Deportivo Zulueta. Luego se uniría en 1923 el Sporting Club Zulueta y en 1928 el Deportivo Sporting Club La Cristal. Los dos primeros estaban formados íntegramente por inmigrantes españoles, mientras en el último comenzaron a figurar los primeros futbolistas zulueteños. En el 1910 llega a Zulueta un comerciante español dedicado a lo que era la artesanía de ropas y cosas de eso, se llamaba Don Pires Pires. Y decide conformar el primer equipo de fútbol oficial, que lo constituye el 19 de noviembre de 1918. Ese equipo se llamó el Deportivo Zulueta. Posteriormente, en el año 1923, se crea el segundo equipo, el Sporting Club de Zulueta. Esos dos equipos eran netamente canarios y españoles. Pero en el 1928 se crea el Deportivo Sporting Club La Cristal. Y ahí empiezan a surgir los primeros deportistas zulueteños que integraron ese equipo. En el 1936 surge Dagoberto Sosa Ariosa, una persona que le debe mucho al fútbol, el fútbol cubano le debe mucho a él. Después que Sosa tomó la rienda en el año 1936, él tuvo que ver con todos los equipos que pasaron por este pueblo como jugador y como entrenador hasta el año 1978 que muere. Para las décadas del 40 y del 50, el auge del fútbol en Zulueta era tal, que en esa pequeña localidad de aproximadamente 11.000 habitantes, existían alrededor de 16 equipos de fútbol. Y cada fin de semana llegaban a su terreno de fútbol varios planteles de La Habana. Entre los elencos de mayor renombre de la época se encontraba el de los millonarios de Zulueta. En la década del 40 y del 50, aquí llegaron a haber 16 equipos de fútbol. Había más equipos de fútbol aquí que en las tres provincias de La Habana, que le integraban Santi Espíritu de Cienfuegos y Santa Clara. Aquí había más equipos que en esas tres provincias. Inclusive, hubo una vez un juego en Jatibonico, porque Jatibonico también fue una cantera de fútbol aquí en Cuba. Eso fue en la década del 50. Y se fue a jugar allá y se rompió el récord de máquinas de alquiler. Fueron 16 máquinas de este pueblo a llevar comisiones en bullo y aficionados allí. Yo te digo, desde que se empezó a jugar el fútbol aquí, ha habido una tradición y una compenetración con el fútbol, que eso ha sido muy grande. Bueno, en varias ocasiones lo he dicho y ahí yo lo tengo en los archivos. En esa década del 40 y el 50, aquí en Zulueta, todos los fines de semana venían tres y cuatro equipos de La Habana. Eso eran excursiones todas las semanas, todas las semanas, todas las semanas, porque venían a medir fuerzas con los equipos por la fama que tenían los equipos de aquí de Zulueta. Dentro de ellos estaba el Moldazo, los Foforeros, Villamaría, el Atra, el Moldazo. Y bueno, todos esos clubes que había en La Habana venían aquí a Zulueta a medir. Y todos venían por el contacto de Dagoberto Sosa Ariosa. Una de las figuras más importantes de la historia del fútbol en Zulueta es Dagoberto Sosa Ariosa, quien comenzó como jugador, luego fue entrenador de diferentes equipos locales y terminó como directivo. Su labor en cada una de esas facetas del fútbol contribuyó a fomentar el renombre nacional de Zulueta como tierra prolífica de futbolistas. El año 1976 y la división político-administrativa que asumió el país marcó un antes y un después en la historia del fútbol en Zulueta. Las características de las competiciones provinciales y nacionales que se implantaron a partir de ese momento conllevaron a la disminución del número de equipos en la localidad y por consiguiente de la cantidad de jugadores en activo. Aquí no afectó tanto después del triunfo de la revolución del año 59, porque ese mismo equipo de los millonarios que se fundó en el año 1951 se mantuvo hasta 1961 y fue uno de los equipos de más prestigio y de mejores resultados en la provincia de Villaclara. Que principalmente casi todos esos equipos venían a medir con ellos. Después de eso surgieron muchos equipos aquí como el Círculo Social de Central San Agustín, los Independientes. Bueno, había siete y ocho equipos que se mantuvieron aquí. Yo noto que la decadencia aquí del fútbol surge a partir de la división política. Porque antiguamente, hasta el año 76, los equipos de Las Villas que se representaban a Las Villas en los campeonatos nacionales eran todos de Zulueta. Zulueta siempre quedó campeón. Y iba el equipo de Zulueta representando a Las Villas. Y esos atletas tenían otro sistema, otro amor. Jugaban por el amor de su camiseta. Eran unos atletas que los entregaban todos. Aparte, se hacía Las Villas y se hacía el equipo azucarero. Que también el 50 o el 60% eran integrantes de Zulueta. A pesar de que en la década de los 80, los 90 y los primeros dos lustros del siglo XXI, Zulueta mantuvo su protagonismo en los torneos provinciales al ganar 21 títulos de primera categoría. En la actualidad, muchos consideran que la pasión surgida en las primeras seis décadas del siglo XX ha disminuido considerablemente. Y hoy Zulueta atraviesa uno de los momentos más grises en su historia futbolística. Zulueta se mantuvo manteniendo esos triunfos hasta los años 80 y pico, que es cuando empiezan a perder campeonatos provinciales. El 80 y pico, el 90 y parte del 2000, porque anteriormente a esos, se habían perdido de los 77 campeonatos provinciales, se habían perdido dos nada más. Uno de esos personajes del fútbol en Zulueta que disfrutó de los momentos dorados del más universal en la localidad y considera que el deporte ha decaído en la llamada cuna del fútbol en Cuba es Rolando Rodríguez. El otro, a la lateral izquierda del Expreso del Centro y la Selección Nacional, considera que ya no llegan tantos niños como antes al terreno de fútbol y que faltan motivación y recursos para el trabajo de los entrenadores en la base. Fútbolista en Zulueta es una satisfacción muy grande. Zulueta es un pueblo, un poblado que se conoce por el fútbol y por las parrandas. Y nosotros aquí, desde que nacimos, como bien se dice, nacimos con un balón en los pies. Yo vivía cerca de, apenas a una cuadra del terreno de fútbol y ahí pasé la mayor parte de mi infancia jugando fútbol, inclusive hasta altas horas de la noche, hasta que oscurecía. Y entonces mi mamá tenía que ir a buscarme porque había que bañarse y prepararse para el otro día, ir para la escuela. Pero bueno, es una satisfacción muy grande ser futbolista. Es un orgullo en lo personal para mí, por haber sido futbolista zuleteño. Y es un orgullo para todos nosotros el hecho de ser zuleteño y ser futbolista. Es algo grande y es algo que deberíamos defender y deberíamos cuidar siempre. En las diferentes disciplinas de deporte, en sentido general, se ve muy poco. Que una persona haya sido campeón nacional como atleta y después haya sido campeón nacional como entrenador. Y eso para mí es un orgullo muy grande, es una satisfacción. La vida me dio esa posibilidad. También yo pienso que la trayectoria desde el punto de vista futbolístico, mi disciplina, mi entrega y mi fe en que todo se podía lograr. En que todo se podía lograr. Y el camino que escogí fue el fútbol. Y es lo que sigo haciendo hasta ahora. Pero me siento orgulloso por tener esa condición de ser campeón como atleta y ser campeón como entrenador. Que dicho sea de paso, no fue que fui una vez campeón como atleta y una vez campeón como entrenador. Sino fui varias veces campeón como atleta y varias veces como entrenador también. Es una tarea muy difícil, una tarea muy complicada. Estuve en los primeros inicios muy presionado por el hecho de dirigir un equipo que lo que se le pedía, las autoridades, los dirigentes de la provincia, lo que se le pedía era ser campeón nacional. No quedaba de otra. Y entonces ya de hecho es un reto grande por la presión que en ocasiones ejercen los dirigentes nuestros por lograr un resultado, pero es un reto grande también el dirigir el equipo Villaclara del fútbol. Por la trayectoria, por la grandeza de ese equipo. Pero vivo bien porque cuando era jugador nunca pensé en el éxito para vanagloriarme de él. Siempre pensé en el éxito para darle un resultado a una provincia. Para que se mantuviera el fútbol villaclareño en la élite. A nivel de selección nacional, igual, muy parecido. Yo siempre me entregué, voy a decirle algo que me perdonen los demás, pero en los 15 años que tuve en la selección nacional, 14 fueron como regular. Yo nunca tuve un sustituto. Si fue Rolando Rodríguez, defensa izquierda de Cuba, siempre fue Rolando Rodríguez. Y el carrilero, que sabes que fueron trascendiendo a veces los sistemas de juego, ya después en otra época fue carrilero, fue Rolando Rodríguez. Gracias a ese sacrificio, a esa entrega. Pues bueno, y nada, los números están ahí y la historia es la que se tiene que encargar de decir quién es y cómo es Rolando Rodríguez. Si bien es cierto que la hegemonía de Zulueta en el fútbol provincial ya no es la de antes y el número de futbolistas de primer nivel ha disminuido considerablemente, los entrenadores de las categorías inferiores buscan alternativas a las carencias de medios para trabajar y a la falta de competiciones a nivel provincial para continuar desarrollando talentos que en el futuro lucirán la camiseta de Villa Clara o del equipo Cuba. Ya no ves la misma afluencia de niños al terreno de fútbol, al combinado deportivo. Ya no ves la misma motivación tanto de espectadores, de fanáticos, como la afluencia de los fines de semana o días entre semana o después que recesan las actividades en las escuelas, la afluencia de niños a los entrenamientos o a las áreas deportivas. Eso ha mermado un poco. Ya a nivel de la provincia tenemos pocos jugadores. Villaclara hoy en día tiene pocos jugadores de nombre, tenemos pocos jugadores con características que en un futuro puedan ser grandes jugadores de selecciones nacionales. Eso ha disminuido un poco. Las razones no las sé. Pienso que hay que hacer un trabajo más fuerte en la base. Pienso que también los medios de enseñanza a veces no los hay. Es poco. Pienso que se ha perdido esa motivación por el fútbol. Se ha perdido. Hay motivación por el fútbol internacional, pero hay poca motivación por el fútbol nacional. Quería dejar claro esto, ¿no? Porque quizás a veces confunde lo nacional con lo internacional. Desde el punto de vista nacional, la motivación es muy alta, se sigue y todo el mundo está pendiente al fútbol internacional. Pero desde el punto de vista del fútbol nuestro, del que tenemos que defender la capa y espada, del que tenemos que ayudar el día a día, hay poca motivación. Yo recuerdo, yo viví y me crié frente al estadio. Nosotros íbamos al estadio por la mañana y por la tarde. Había una masividad, que era desde por la mañana eran juegos de fútbol, hasta por la tarde. Había veces que tú ibas para querer jugar y no podías jugar, jugándolo una tarta de oro frío o por una tableta de hielo. Los partidos, y eso era, había una masividad y había, había, todo era reconocido a nivel nacional. Aquí había una cantera muy grande. Estos son niños de las edades entre 9, 10, 11 años. Trabajamos sistemáticamente tratando de recuperar, vaya, a garantizar lo que es la base. Porque aquí siempre Zulueta ha sido un pueblo que aporta a muchos futbolistas a nivel nacional, ¿no? Equipos nacionales, equipos de la provincia, hay muchos jugadores. Y entonces, hay que rescatar eso siempre trabajando con los niños. Y, mira, aquí hay muchos que no son ni de la categoría, están fuera de la categoría, pero hay que recuperarlos, tenerlos aquí. Porque se ve, así es como avanzan, jugando todos los días, entrenando. Dificultades, la carencia de medios que tenemos actualmente aquí en la base. Pelotas, obstáculos y muchos medios más que fueran necesarios para estos niños. Que es donde, como se dice, la base del fútbol a nivel, ya cuando llegan a la primera tercera, la base es esta. Entonces llegan con mucha deficiencia por eso, por la falta de materiales que tenemos. Y, nada, el trabajo con los niños chiquitos es un trabajo bonito, porque es donde uno lo que aprendió cuando estudió y cuando jugó fútbol. Ver, enseñarles a los niños lo que uno aprendió, ver las metodologías que hay que nos hacen asequibles, la misma la Comisión Nacional. Este año nos bajó un buen material para trabajar con estas categorías. Y, ya, por lo tanto, muchachos con muy buena calidad. Siempre aquí en su lueta salen muchos muchachos jugando. El problema, ese es el problema, el gran problema es porque tenemos que hacer de pelotas. Siempre tenemos dos, tres pelotas, pero harían falta, no sé, seis, siete, para trabajar por pareja, por trío, para tirar la puerta. Se hace un trabajo mucho más, hubieran adelantado mucho más. Aquí tenemos una o dos pelotas, jugamos, hacemos un poco, tenemos unos obstáculos. Ellos conducen, hacemos nuestros tiros a puerta también, pero, bueno, si tuviéramos más recursos, yo creo que sería mucho más provechoso. Estos muchachitos ya entran este año en competencia, pero estos muchachitos llevan, con nosotros llevan ya tres años. Desde que están en preescolar, estamos trabajando con ellos. Y, bueno, en todas las categorías, ahí está la categoría 2 y 13, tiene muy buenos jugadores. Y todas las categorías, los juveniles tienen unos cuantos jugadores de su lueta. La su lueta tiene jugadores en todas las categorías en la IDE. Y, bueno, el trabajo de nosotros es trabajar la base para aportar jugadores para las escuelas de deporte aquí de la provincia, que ya después ellos siguen su... Es muy importante, como te decía anteriormente, estos muchachos van ya más bien de 2 y 3 hacia arriba. Ya son muchachos que ya hay que ir más bien enseñando y perfeccionando al mismo tiempo. Para cuando ya lleguen a ese nivel, primera categoría, lleguen sin carencia o con las menos carencias, porque siempre va a haber sus carencias, el fútbol cubano no es muy muy, pero sí hemos perdido terreno también. No nada más podemos echarle culpa a la carencia de materiales, sino que su lueta es un pueblo muy chiquito, donde salen, solamente tenemos dos escuelas y una secundaria, donde de vez es muy poca población. Entonces, por ahí hay municipios que sí tienen una población abundante, donde a esa población se sacan muchos más muchachos. Al tener más escuelas, más grado de sexto, más grado de séptimo, que es esta categoría, se sacan muchos más muchachos, principalmente nuestra capital Santa Clara. Hay muchachos con mucha buena calidad, incluso hay algunos que no están ni en la IDE, y de ese mismo 14-15 lo están llevando dos o tres que no están en la IDE, porque la matrícula de la IDE es una cifra y no pueden tener más, entonces hacen como una preselección fuera para que esos niños se incorporen. Entonces los viernes se llevan a la IDE, pero sí, sí, si hay muchachos que vienen, aquí en su lueta principalmente hay muchachos que vienen con mucha calidad. Cuando se hable de fútbol en Cuba, indiscutiblemente se tendrá que hacer referencia a su lueta, ese pequeño punto de la geografía villaglareña, donde el fútbol es parte de la identidad de sus habitantes. Tan ligado está el fútbol al quehacer diario de los zuleteños, que son el único pueblo en Cuba con un monumento a este deporte, donde además se les rinde tributo a futbolistas y amantes del fútbol antes de ser enterrados en el cementerio local. Dicen que en su lueta los niños nacen con un balón de fútbol en los pies, de ahí que por más difíciles que sean los tiempos actuales, el fútbol seguirá vivo en su lueta. La identidad de su lueta es el fútbol, y su lueta sin el fútbol no es su lueta. En las proyecciones del fútbol cubano está trabajar en lograr insertar jugadores en ligas foráneas que le permitan en un momento determinado alcanzar un nivel técnico competitivo al nivel que se juega hoy en el mundo. Nuestras ligas nacionales son de muy poca variación, o sea, estamos hablando de 18 partidos máximos, cuando la media mundial está en el orden de los 40 o 50 partidos, es la media. Entonces, basado en esa opción que tenemos nosotros hasta esta fecha, de que nuestras ligas nacionales sean de muy corto periodo de juego, se ha estado trabajando en lograr insertar jugadores con esa doble función. Una, aumentarle las posibilidades de jugar más, y dos, darle la posibilidad de formarse a ese alto nivel competitivo. Hace ya cuestión de 6 o 8 meses que se está buscando en países próximos aquí a Cuba, dígase el área del Caribe, Centroamérica, las posibilidades de insertar jugadores. República Dominicana, que ya tiene una experiencia de dos jugadores de manera oficial, nos ofreció la posibilidad de insertar en segunda y en primera división algunos jugadores de manera legal y de forma oficial, o sea, no es el jugador que a título personal compró un boleto, viajó a República Dominicana y optó por jugar. Eso nosotros respetamos las decisiones personales de cada uno. Nosotros siempre decimos, cada vez que comparecemos, que la Asociación de Fútbol de Cuba no tiene representantes legales. Cuba ante FIFA, ante las TMS, es el único responsable, o sea, en el orden legal, asumimos la responsabilidad, con entera responsabilidad legal, de cuanto ocurra un jugador. Y por tanto, nosotros somos los representantes de nuestros jugadores. Quizás más adelante, según se desarrollen las condiciones evolutivas del fútbol cubano, evaluemos, pero hoy en día ratificamos una vez más esto. Entonces, de forma ordenada, la Comisión Nacional, la Asociación de Fútbol de Cuba, han evaluado positivo dar el paso de negociar y evaluar allí, en República Dominicana y en otros países del área, la presencia física de jugadores. El resultado de Beto fue positivo, o sea, fue visto bien. Lamentablemente, el otro jugador sufrió lesiones durante los partidos. Son impredecibles, pero cosas que ocurren en la práctica deportiva. Estamos hablando de Robertico. Sin embargo, definió el partido que le hacía falta definir. O sea, el nivel técnico de nuestros jugadores es evidente jugando. Y entonces, ahora vamos a dar el paso de una bolsa de jugadores de la Liga Nacional, de la Primera Liga Nacional. Yarichel había sido, con un buen tiempo anterior, visto por selecciones en Panamá, por selecciones en México. Y, finalmente, un club panameño de Primera División quiso probarlo. Las pruebas físicas, las pruebas técnicas, lo vieron óptimo. De tal manera que están hablando de un contrato de dos años. Cuando todos los demás fueron por contrato de un año, el club de Panamá está hablando de dos años. Bueno, precisamente porque el nivel técnico de Yarichel es muy bueno. Recordemos que Yarichel es del equipo sub-20 que ha venido transitando de una manera favorable. Y, bueno, luego el próximo paso sería, conforme a lo que nuestro presidente ha ido evaluando con federaciones en Centroamérica, básicamente Honduras, El Salvador, sería llevar también esta misma proyección de trabajo de varios jugadores también a esas ligas de Primera y Segunda División. Esa, en esencia, la estrategia. Y ya se termina nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estuvimos hablando de la historia del fútbol en Zulueta, más conocida como la cuna del fútbol en Cuba. Usted recuerde que esto es Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Hasta la próxima. Chao.